Hola a todos que tal estáis, espero que estéis bien Hoy quiero hablaros un poco sobre biología Antes de hablaros de este tema quería dar una opinión sobre el canal que tengo Espero que no os sienta mal Yo estoy haciendo vídeos de todo un poco Yo creo que me parece más entretenido así Porque la iniciativa del canal era hacer de guitarra solo Pero yo creo que solo hacer de guitarra me parecería muy aburrido Para eso hay un montón de canales en los que explica mejor que yo He metido canciones de solos compuestos por mi Que no están registrados Espero que os gusten también Y ya veo que se van viendo bastante Yo creo que es una buena idea hacerte un poco de todo Y espero que os guste Pues bueno, voy a empezaros hablando sobre la biología Y aquí lo que dice la Wikipedia de la biología Os leo La biología es la ciencia natural Una ciencia natural Que estudia todos los fenómenos y propiedades relacionadas con la vida Con los materiales orgánicos Los sistemas orgánicos Lo orgánico y los procesos biológicos de los seres vivos en diversos campos especializados La biología se ocupa tanto de la descripción de las características de los organismos individuales Como de las especies consideradas en su conjunto Así como de los mecanismos biológicos propios de los seres vivos Y de las interacciones entre ellos y su entorno Estudia mucho al entorno Pues hay varios tipos de biología Biología molecular, biología marina No es muy complicado Va a ser relacionado con la química Es muy importante saber que es una célula Las células de los seres vivos Hay dos tipos de células Que son las células Procariotas Y las células eucariotas Os voy a leer la célula procariota A ver lo que dice La célula procariota es un organismo unicelular Cuyo material genético Hay que saber que es el material genético Que son los genes Los cromosomas Se encuentra disperso en el citoplasma Que es lo que recubre la célula por dentro Reunido en una zona de veneno nucleoide Por el contrario Las células que si tienen un núcleo Diferente a la del citoplasma Se llaman eucariotas Además el término procariota Hace referencia a los organismos Pertendientes al dominio procariota Cuyo coincide con el reino monera Bueno aquí se lía un poco Casi sin excepción Los organismos basados en células Porque estos son unicelulares Pues estos organismos De procariotas son unicelulares Aquí sigue diciendo La célula eucariota Que es la más común Entre los seres vivos y los animales Las procariotas son de más para bacterias Y tipos de esos Las células eucariotas Son las células propias De organismos eucariotas Las cuales se caracterizan Por presentar un citoplasma compartido Por membranas Donde se destaca la existencia De un núcleo celular organizado Puberto por embutura nuclear En la cual está contido de manera hereditaria Incluye el ADN Hay que saber lo que es el ADN Que es la copia Que utilizan los seres vivos Para producir Otras células Y en la reproducción Influye mucho No creo que sea muy difícil Aquí os voy a seguir diciendo Que Tengo este libro de biología Del que he aprendido Todo lo he aprendido de leer Nada de la universidad No he ido Este libro de la ciencia Y también tengo este libro De dinosaurios Me parece muy interesante De esto no sé mucho Pero Pues tengo un montón de libros Una locura de libros Y ahora me gustaría pues Compartirlo con vosotros Y espero que os haya gustado el vídeo Así se os le ha dado el like Y no olvides de suscribirse Gracias Gracias.